Vamos a llevar adelante la nave tierra, un espacio de la municipalidad donde a través de la huerta agroecológica queremos invitar a la comunidad a sumarse a estas prácticas en el marco de la soberanía alimentaria. Vamos a empezar con las composteras y a armar las huertas. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinos que quieran participar? ¿Hay que llevar algo para poder realizarlo? No, solamente acercarse al lugar y con ganas de aprender y volcar los conocimientos y compartirlos entre todos. Este espacio se ha vuelto a reutilizar por parte de la Secretaría de Ambiente en el último tiempo. ¿Cuál es la idea que cumpla esta nave tierra? La idea es que sea un espacio donde podamos utilizarlos todos y todas las vecinas y a su vez poder fomentar educación y conciencia ambiental. Por ejemplo, la huerta agroecológica es parte de esto. A la hora de huerta agroecológica, ¿es mucho contenido sobre cuáles van a ser los ejes puntuales que se van a tratar en este primer encuentro? Bien, vamos a empezar por el compost y el armado de las huertas. Todo el contorno, todos los maceteros y es un poquito para poder empezar con las huertas. Esta actividad estaría enmarcada dentro de lo que es el día de la primavera o el tiempo, cosa que esta semana no estaría pasando en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué temperaturas son las necesarias para poder poner en práctico esto? No es necesaria la temperatura, por eso es la práctica, vamos a llevarlas a cabo a cielo abierto para poder llevar a cabo, para que quede claro que dentro de la ciudad de Ushuaia también se pueden hacer huertas, no es necesaria la temperatura como condicionante. ¿Cómo pueden hacer vecinos y vecinos que quieran participar? Solo se pueden acercar el sábado a las 11 horas en Navetierra y bueno, los esperamos para poder participar. ¿Recomendaciones, llevar ropa que se puede ensuciar, algún requisito para la participación? Ropa cómoda, nada más, y mate.